Un total de 21 personas fallecidas en accidentes de tránsito dejó el fin de semana largo en las carreteras del país. Así lo informó el coronel Víctor Cancino, vocero de tránsito de la zona metropolitana de Carabineros, quien agregó que la cifra representa una baja de un 12% con respecto a igual fecha del año pasado, cuando se registraron 24 decesos en tres días. El jefe policial sostuvo que el 15% de los accidentes con resultado de muerte estuvo presente en alcohol. A esta causa se suma no conducir atento a condiciones del tránsito, conducción bajo condiciones físicas deficientes y atropellos. Respecto de la salida e ingresos de vehículos a la capital, Cancino informó que la cantidad de automóviles que abandonaron la región metropolitana a otra zona del territorio del país fue mayor a la estimada inicialmente, debido a que finalmente este número ascendió a los 330.000, de los cuales habían regresado 300.000 hasta las 22 horas de noche. También informó que no hubo problemas de atochamiento en las importantes carreteras que tiene el territorio nacional, como por ejemplo la región metropolitana, la octava región, la región de la Laucanía y la región de los lagos.